Hola que tal amigos de Erizo en México, en este nuevo video y porque ustedes lo pidieron vamos a mostrarte como hacer una compra de tu paquete Erizo Plus, acompáñame al siguiente video Seguramente te interesó ese gran paquete llamado Erizo Plus, el que incluye alimento masuri, dos tipos de sustrato y además una llamada con un asesor, en este video te voy a explicar dos cosas, como hacer la compra y además como instalarlo en su casita, el paso numero uno es visitar nuestra pagina web erizomexico.com y ve a la seccion de tienda, ahí encontraras en el buscador una parte llamada Erizo Plus, este paquete se compra como cualquier otro únicamente agregado al carrito y dale finalizar compra, si te interesa puedes agregar otro producto mas, recuerda que lo enviamos a domicilio completamente gratis, posteriormente al darle finalizar compra, te va a pedir una serie de preguntas, estas preguntas son para poder enviar de forma correcta tu paquete, por ejemplo tu nombre, dirección, ciudad, estado y además si escogiste un Eribe, que en este caso no, si lo enviamos a una sucursal, posteriormente elige tu método de pago, tenemos varias opciones, puedes pagarlo con transferencia electrónica, depósito en Notso, Banamed, 7-Eleven o incluso Bancomer, también tenemos una opción para que puedas pagar directamente en nuestra tienda con tarjeta de crédito de débito, selecciona la que mejor te parezca, una vez acabado tienes que enviar el comprobante de pago, recuerda que lo tienes que enviar a tu asesor, si no tienes uno no te preocupes, enviarlo a cualquiera de las redes sociales y un asesor va a procesar tu pedido, posteriormente vamos a enviar tu paquete, lo preparamos y lo colocamos perfectamente cerrado para que llegues sano y salvo hacia tu destino, y ahora te voy a explicar cual es la forma correcta de instalarlo en su casita, previamente abres el empaque, revisas que esté todo en orden y vamos a abrir los sustratos, recuerda que tiene dos y recuerda además que puedes utilizarlo uno para su hábitat y el otro para su letrina, la letrina este es el lugar que tu designas para que tu orizo pueda ser del baño en un solo lugar, una vez instalado todo el sustrato, únicamente vas a colocar el sustrato de papel en una zona y sustrato de maíz en la otra, pero también puedes al revés, esto es a tu elección, también vas a colocar alimento masuri, es muy importante que lo coloques únicamente por las noches, recuerda que los cerizos son de hábitos nocturnos, por lo tanto solo comen en la noche, únicamente coloca masuri en su trastecito y lo puedes dejar toda la noche, por la mañana siguiente lo vas a retirar, y listo, pero recuerda falta un eslabón muy importante de este paquete y es la llamada con un asesor, te voy a dar algunos consejos previos a la llamada, paso número 1, anota todas las dudas que tengas, si tienes una libreta de erizos mejor, paso número 2, agenda la cita, escribe a tu asesor y pregúntale cuando puede recibir una llamada tuya, esto es para tener un mejor control y paso número 3, haz la llamada directamente, en esa llamada de 15 a 30 minutos podemos responder todas las dudas que tu tengas, y es muy importante que las hayas anotado previamente para llevar un mejor control y no se te pase ninguna, recuerda que tenemos una gran dinámica amigos, y es para saber que tan expertos son en los Ceri Bebes, recuerda que si sabes cual es el color, déjalo en los comentarios, esto nos ayuda a saber que tanto conoces a los colores, recuerda que hay unos que se parecen mucho, no caigas en las trampas, si tienes el color correcto, un asesor te va a mandar una cuponera, si no la recibes, no te preocupes, mandanos un mensaje a nuestras redes sociales para que él te la pueda enviar, y si tienes una respuesta correcta, vamos a dar un corazón para que sepas que si leemos los comentarios, también recuerda que tenemos una gran misión, ser el canal número 1 en el mundo que habla sobre erizos, y para ello ocupamos de tu ayuda, suscríbete a nuestro canal de youtube, dale manita arriba y responde todos los comentarios que tengamos, si no te gusta, también colócalo, esto es para saber y mejorar en nuestros siguientes videos, ahora es el momento de los saludos y nos toca en el canal de instagram, vamos a ver quienes son los ganadores, en esta ocasión es Sofía Raoro06, también tenemos a Eliji Mecarmar, tienen saludos muy difíciles, también a Pejelo P. Figueroa, es muy importante que comenten en todos los videos para que puedan ser mencionados, y además vamos a mandarles corazones a todos los comentarios, eso es para saber que si lo leen, si te gustó este video, dale manita arriba, recuerda que mi nombre es Alex Serrano, hasta el próximo, erizotip.